La constitución venezolana protege la propiedad privada y la libertad de empresa y una y otra garantía confluyen en que todos los ciudadanos tienen la lógica expectativa de prosperar a través del producto de su trabajo, de sus actividades económicas y lucrativas y de los frutos generados por los bienes que integran su patrimonio. La destacada profesora María Laura Mathieu de la Universidad de Montpellier señala que la propiedad es el arquetipo de los derechos subjetivos. El derecho de propiedad es la expresión de la libertad individual. Es un valor esencial de nuestra sociedad. Es un derecho fundamental que constituye uno de los pilares de nuestra organización social, lo que le confiere, desde luego, un valor supralegislativo que no podemos ignorar, dice ella. Nuestra constitución reconoce y protege el derecho de propiedad, pero lo somete a ciertas limitaciones, una de las cuales es precisamente la tributación. Esos límites son la consecuencia lógica de un sistema que reconoce la propiedad privada y todos los atributos, derechos y garantías directos e indirectos que derivan de la misma, pero a la vez atribuye a la propiedad una función social porque la nación venezolana se ha constituido en un estado democrático y social de derecho y justicia, al menos en el papel, que proponga como valores superiores de su ordenamiento, entre otros, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la preeminencia de los derechos humanos. De allí que el artículo 115 de la constitución declara que se garantiza el derecho de propiedad y que toda persona tiene derecho al uso, goce y disfrute y disposición de sus bienes, pero inmediatamente la misma norma apunta que la propiedad va a estar sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Entonces es posible encontrar aquí en esta norma una conexión directa entre el derecho de propiedad y el deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, lo que sugiere claramente que la posibilidad de pagar tributos depende de que se proteja la propiedad privada. Es decir, el reconocimiento y la protección del derecho de propiedad no es antagónico con el deber de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas según su capacidad contributiva y en el marco de la constitución y la ley. Por un lado, la salvaguarda del derecho de propiedad no alcanza para rechazar el pago de los tributos y por el otro, el interés general que explica la necesidad de aplicar los tributos no es suficiente para justificar la lesión del derecho de propiedad. De manera que una convivencia armoniosa y equilibrada entre la potestad tributaria y el derecho de propiedad no solo es conveniente, sino absolutamente indispensable. La constitución modula y delimita el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en la misma norma que consagra el derecho de propiedad al usar la esclarecedora frase coayuvar al sostenimiento de las cargas públicas, de la que se sigue con facilidad que el pacto constitucional no impone a los ciudadanos la obligación de soportar los gastos públicos en su totalidad, sino una parte de la demanda de ingresos públicos del Estado. Pero además, para darle coherencia y racionalidad al sistema tributario, la constitución lo hace orbitar sobre varios principios, de los cuales hay dos que son fundamentales para las que se analiza hoy aquí. El principio de capacidad contributiva como límite cuantitativo y cualitativo de la tributación previsto en el artículo 316 de la Carta Fundamental y el principio de la interdicción de los efectos confiscatorios de los tributos o de la preservación de la fuente que protege la riqueza privada que proviene del trabajo, el capital o la renta, de modo que la tributación tenga un objeto sobre el cual recaer. Ese postulado, previsto en el artículo 317 de la Constitución, proscribe la extinción o merma excesiva de la propiedad como consecuencia de una tributación excesiva o que no recae sobre verdaderas manifestaciones de capacidad contributiva. De manera pues que por mandato de la Carta Fundamental está prohibido la aplicación de los tributos o que la aplicación de los tributos limite en exceso o extinga el derecho de propiedad. Y esto además es una exigencia lógica impuesta por el sentido común, porque si el caudal de donde se nutren los tributos se extingue como consecuencia de una fiscalidad excesiva o confiscatoria, de igual manera se va a extinguir la posibilidad de recaudar tributos. Entonces es posible afirmar a partir de una interpretación conjunta de las normas constitucionales que vertebran el sistema tributario venezolano, que la tributación no puede ser un mecanismo destructor de la propiedad privada y de las lógicas y razonables expectativas que se derivan de esta, así como tampoco de la libertad de empresa y del legítimo deseo de prosperar económicamente en una sociedad que persigue el progreso de todos. No debemos olvidar que la genial formulación del Chief Justice John Marshall de la Corte Suprema de los Estados Unidos de acuerdo con la cual un poder ilimitado para agravar envuelve necesariamente un poder para destruir. Ahora bien, como dice el profesor Godemet, a todo impuesto o en todo impuesto hay una suerte de confiscación en el sentido primitivo del término porque el impuesto tiene como efecto extraer por constreñimiento recursos privados en beneficio del Estado como lo hace toda confiscación. Pero hasta allí llegan las similitudes porque, aunque parezca paradójico, la formulación del deber de contribuir es un reconocimiento implícito del derecho de propiedad, desde que la posibilidad de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos sólo puede existir en tanto y en cuanto el sujeto pasivo de la imposición sea propietario de bienes en el sentido más amplio, una parte de los cuales o el rendimiento de ellos puede ser entregado a título de contribución, es decir, a título de tributo. Entonces, si la propiedad no es reconocida, amparada y protegida por el aparato estatal, la materialización del deber de contribuir es impracticable y la tributación no puede existir simplemente porque la detracción patrimonial que ella comporta no tiene dónde realizarse y al mismo tiempo y en perfecta simbiosis, la garantía del derecho de propiedad necesita para hacerse efectiva un aparato estatal que la proteja y esa estructura pública requiere recursos económicos para mantenerse. Parte de esos recursos entonces son obtenidos a través de los ingresos tributarios y es así como se cierra el círculo virtuoso que forman el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de tributos y el pleno reconocimiento del derecho a la propiedad privada. Pero aún hay más. Como lo demostró Arthur Laffer y ya lo había teorizado Jean-Baptiste C., la fiscalidad excesiva disminuye la recaudación tributaria. Entonces, la necesidad de un equilibrio ha sido reconocida desde hace mucho tiempo y en especial en una famosa sentencia del Tribunal Constitucional Alemán que instituyó la conocida regla del 50-50. A partir de un recurso elevado a su conocimiento por el Tribunal de Finanzas de Renania Westphalia, el Tribunal Constitucional Alemán en decisión del 22 de junio de 1995 anuló el impuesto al patrimonio alemán con fundamento especialmente en la protección del derecho de propiedad reconocido en el artículo 14 de la Constitución Alemana. El Tribunal Constitucional Alemán definió el impuesto al patrimonio como un tributo que debe ser pagado con el ingreso obtenido del patrimonio y no debe conducir a una amputación de ese patrimonio. Y más adelante profundiza y formula esta regla del 50-50 al indicar que el impuesto al patrimonio no se puede adicionar a los otros impuestos que impactan el patrimonio, sino en la medida en que la carga fiscal total que pesa sobre los ingresos se mantenga próxima a una distribución de por mitad entre la destinación pública y la privada. En Venezuela y hasta la Constitución de 1999 no existía en nuestro ordenamiento jurídico una norma constitucional que de manera expresa consagrara la interdicción de los efectos confiscatorios de los tributos. El maestro José Andrés Octavio encontraba reflejada esta prohibición en la interpretación concordada de otras normas específicamente la que reconocía el derecho de propiedad, la que prohibía las confiscaciones en general y la que consagraba el principio de capacidad contributiva y justicia tributaria. Pero a partir de la Constitución vigente, de acuerdo con su artículo 317, como dije antes, ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Esta norma proviene del proyecto redactado por el constituyente Alain Bruber Carías conjuntamente con la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Precisamente el profesor Bruber Carías señala que la más importante limitación al ejercicio del poder tributario que se aprecia en el derecho comparado es la garantía de la propiedad privada, en el sentido de que el impuesto no puede significar destrucción de la propiedad, pues si así fuere, sería confiscatorio e inconstitucional. Y sigue afirmando Bruber, con mucha razón, que estén o no expresamente prohibidas las tributaciones confiscatorias, lo cierto es que en todo sistema constitucional donde se encuentren establecidos principios rectores del ejercicio del poder tributario del Estado y se garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos, las tributaciones confiscatorias pueden ser consideradas inconstitucionales, siendo el problema esencial determinar desde el punto de vista jurídico cuándo un impuesto puede considerarse confiscatorio. La jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país ha establecido en sentencias del 3 de junio de 2001, en el caso Cervecería Polar del Centro, y 19 de febrero de 2004, en el caso Caribe Motors, que la prohibición de los efectos confiscatorios de los tributos es una garantía de eficacia del derecho de propiedad, y que la prohibición de confiscación en la aplicación de los tributos funciona como una verdadera interdicción de imposición por el legislador de cargas fiscales exorbitantes que hagan nugatorio el libre y efectivo ejercicio del derecho de propiedad de los sujetos obligados a cumplir con el pago del tributo. El uso de la frase libre y efectivo ejercicio del derecho de propiedad es de trascendental importancia en esta sentencia porque de ella resulta que los efectos confiscatorios de los tributos no solo cuando conducen a una privación del derecho de propiedad, sino también cuando este derecho resulta afectado en alguno de sus atributos o cuando el ejercicio del derecho es en tal medida menguado que resulta vaciado de contenido. No hace falta un notable esfuerzo intelectual para entender que es injusto y desde luego inconstitucional el sistema tributario que como consecuencia de los efectos confiscatorios generados por el conjunto de los tributos que aplica empuja al ciudadano común hacia la precariedad, quiebra o reduce el tamaño de las empresas, desestimula y hace desaparecer las actividades económicas productivas y fomenta el exilio fiscal y la evasión tributaria. En Venezuela el problema de los efectos confiscatorios de los tributos no es teórico, sino que existen esas acciones que son categóricamente violatorias del derecho de propiedad y podríamos comenzar mencionando el impuesto sobre los grandes patrimonios. El impuesto a los grandes patrimonios que se ha instaurado en Venezuela, aparte de su espurio origen, tiene dos particularidades que lo hacen resueltamente confiscatorios. En primer lugar, este es un impuesto que a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los ordenamientos jurídicos que aplican este tributo, que no son muchos de paso, no tiene por objeto grabar las verdaderas grandes fortunas de las personas naturales o físicas, sino que se exige también a las personas jurídicas tengan o no fines lucrativos, con lo cual queda manifiestamente desvirtuada la vocación natural de esta categoría de esas acciones que se dirigen normalmente a pechar las grandes fortunas privadas o para decirlo coloquialmente, un tributo para los ricos. En Venezuela se ha creado entonces un impuesto al patrimonio empresarial e incluso al patrimonio de personas morales que no tienen fin de lucro. En segundo lugar, este es un impuesto que no es complementario con el impuesto sobre la renta, lo cual conduce a una doble imposición sobre la misma manifestación de capacidad contributiva. Las personas jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales son sujetos pasivos del impuesto a los grandes patrimonios por los bienes y derechos que conforman su patrimonio neto donde quiera que estos bienes y derechos estén ubicados o se ejerzan. Como hemos dicho antes, a contrapelo de la tendencia mundial donde los impuestos al patrimonio suelen ser coyunturales o temporales y se aplican a las personas naturales o físicas únicamente, porque en este caso la posesión de un patrimonio podría eventualmente, más no necesariamente, ser un índice de capacidad contributiva. En Venezuela se ha decidido aplicar este tributo indefinidamente y no solo a las personas naturales, como dije, sino también a las personas jurídicas que son sujetos pasivos especiales tengan o no fines empresariales. Y este patrimonio se graba esté o no generando renta. Entonces, el problema es que la tenencia de un patrimonio en una empresa o en una entidad sin fines de lucro no es un índice de capacidad contributiva, sino un elemento indispensable para que la empresa exista y pueda tener la potencialidad de llevar a cabo una actividad económica lucrativa y en el caso de las entidades sin fines de lucro para que éstas puedan sufragar sus actividades altruistas. Las empresas no poseen un patrimonio porque persigan acumular riqueza per se. Lo hacen para cumplir su objeto social, es decir, para alcanzar el fin empresarial que han definido y naturalmente para generar riqueza y distribuir beneficios a sus accionistas. Pero la tenencia de un patrimonio en sí mismo no es el objetivo usual de las sociedades de comercio, salvo aquellas que se crean dentro de ciertas estructuras empresariales como simples tenedoras de activos. En el caso de las entidades sin fines de lucro, perdón, la situación es aún peor porque el patrimonio de éstas está afectado al cumplimiento de un fin que nada tiene que ver con la acumulación de riqueza, sino con un propósito altruista, sea este religioso, asistencial, deportivo, cultural, educativo, científico o de sano esparcimiento. De manera que someter estas entidades al impuesto al patrimonio es absolutamente contrario a la naturaleza de este tributo. Además, lo más pernicioso de este tributo es que graba la simple tenencia del patrimonio sin atender al dato de si el mismo efectivamente está generando renta. La situación en nuestro país, como todos sabemos, es que una porción muy considerable de pequeñas, medianas y grandes empresas, tanto locales como extranjeras, están paralizadas o trabajan a un porcentaje ínfimo de su capacidad total gracias a una combinación siniestra de factores que le impiden emplear todo su potencial. Y si de las entidades sin fines de lucro se trata, en su mayoría estas subsisten en condiciones limítrofes con la precariedad. Entonces, la realidad es que un tributo que obliga al sujeto pasivo a sacrificar parte de su patrimonio para poder cumplir la obligación tributaria, tributaria, perdón, no solo es irrazonable, sino que es un caso clásico de efectos confiscatorios de la imposición. En el supuesto de nuestro impuesto a los grandes patrimonios, la situación es precisamente esa, porque las empresas paralizadas o con una capacidad extremadamente reducida como consecuencia del colapso económico del país, no pagan el impuesto con los rendimientos que este genera, porque dicho tributo no solo se adiciona al impuesto sobre la renta, sino que no es complementario con este. Y además, este impuesto al patrimonio no toma en cuenta en forma alguna si el patrimonio empresarial está o no generando algún rendimiento. Y en cuanto a las entidades sin fines de lucro, estas no hacen otra cosa que amputar el patrimonio que deberían destinar al cumplimiento de sus fines altruistas para pagar el impuesto al patrimonio, de modo que en este caso los efectos confiscatorios al tributo son absolutamente manifiestos e indiscutibles. Pero además de la evidente inconstitucionalidad del impuesto al patrimonio, puede decirse que el sistema tributario venezolano, como está concebido hoy en día, es confiscatorio. No es, por ejemplo, el impuesto sobre la renta que graba más a las personas naturales que reciben menos ingresos al haberse eliminado en forma virtual la progresividad de este tributo y al haberse pulverizado el mínimo exento, los desgravámenes y las rebajas por la crónica, la unidad tributaria, algo que conduce a la afectación del mínimo vital, tal como lo ha denunciado en una magnífica obra el profesor Humberto Romero Mucic y que nosotros también hemos denunciado en el libro homenaje al querido y recordado profesor Pedro Nique. Es también confiscatorio el impuesto sobre la renta que se aplica a las empresas que han sido calificadas como contribuyentes especiales, a las cuales se impide la aplicación del ajuste por inflación fiscal aun cuando Venezuela es el país con mayor inflación en el mundo desde hace años y esto conduce sin ni más ni menos a grabar manifestaciones ficticias de capacidad contributiva y por lo tanto a producir un efecto confiscatorio por la aplicación del tributo. Son también confiscatorias las contribuciones para fiscales que se aplican a empresas que están paralizadas o que tienen una actividad económica menguada producto de la grave crisis económica por lo que no generan renta alguna, siendo además que estas contribuciones no son deducibles del impuesto sobre la renta de modo que no hacen sino incrementar la carga fiscal del sector productivo del país. Es confiscatoria la tributación municipal donde las tarifas impositivas han sido cartelizadas y aumentadas en forma exponencial a partir de dos nefastas decisiones de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que han creado un desorden, algo que explicará en detalle mi querido amigo y presidente de Aveda, el profesor Juan Domingo Alfonso Paradisi. Es confiscatorio el sistema sancionatorio tributario donde se calculan según la variación de la tasa de cambio de la moneda de mayor valor que publica el Banco Central de Venezuela por lo que su cuantía no sólo aumenta constantemente dada la precaria situación de nuestro signo monetario al cual se le han quitado 14 ceros desde 2008 sino que dicha cuantía es absolutamente incierta no sólo al momento de la comisión del ilícito sino hasta que la multa es pagada. Es confiscatorio también todo el sistema de cumplimiento de deberes formales eh tributarios que recae sobre las personas jurídicas porque debido a la multiplicación desproporcionada de estos deberes formales se vuelca sobre los contribuyentes un peso económico exorbitante para cumplir para poder cumplir con las obligaciones tributarias. En definitiva la situación del derecho de propiedad frente a la tributación en Venezuela es desoladora. Es necesario que se derogue de inmediato el el constitucional impuesto al patrimonio que se restablezca la progresividad y y se recupere el poder moderador de los desgravámenes eh eh y las rebaja en el impuesto sobre la renta de las personas naturales y se devuelva consistencia al al monto del mínimo exento es urgente que se permita a los sujetos pasivos especial de la justa por inflación fiscal que se reduzcan a lo estrictamente necesario las contribuciones para fiscales y que éstas recaigan sobre verdaderas manifestaciones de capacidad contributiva y que acabe el caos de la tributación municipal y se lleve a cabo una verdadera armonización siendo necesario que en el establecimiento de sus tarifas impositivas se tome en cuenta la carga fiscal total que debe soportar las empresas y finalmente es necesario que el sistema sancionatorio eh tributario regrese al uso de la unidad tributaria como índice de ajuste de la sanción siempre tomando en cuenta la unidad tributaria vigente para el momento de la comisión del ilícito y que se reduzcan al mínimo los deberes formales tributarios para moderar la carga económica exorbitante que estos suponen para los sujetos especiales. Muchísimas gracias.